Este es un botiquín muy especial. Una seguidora del canal, Carlota Lesama, propuso un botiquín para las emociones negativas. Te mando un saludo, Carlota. Gracias por tu propuesta de la semana pasada porque seguro que a más de una persona le será muy útil. Así que hoy hablaremos de cómo nos ayudan los aceites esenciales frente a las emociones tóxicas y les contaré también algunas prácticas que se pueden hacer con las esencias para mejorar el estado anímico porque los aceites esenciales riman con felicidad, con alegría y con salud. Te propongo para este botiquín contra emociones negativas cinco aceites esenciales muy característicos. Cananga, sándalo de indias, pachuli, angélica arcangélica y semillas de zanahoria. Podría también haber incluido bergamota y rosa, que son dos aceites que se utilizan mucho para estos casos, pero lo dejo para otro capítulo. Igualmente déjame decirte que de cada uno de estos aceites esenciales que te acabo de mencionar, podría hacer un vídeo específico para contar todo lo que abarcan porque son muchísimas sus propiedades y también su forma de aplicarlos. Pero en este caso me centraré única y exclusivamente en el aspecto emocional al que ayudan estas esencias que es el que nos interesa para este botiquín en concreto. También puntualizar que en ciertas emociones, sobre todo emociones negativas, que es lo que vamos a tratar, hará falta algo más que aceites esenciales. Si lo necesitas busca ayuda de una persona profesional para que te oriente, porque autogestionar emociones requiere de práctica y no está mal en necesitar ayuda de alguien. Tenemos que tener el corazón abierto en el sentido de saber aceptar en qué ocasiones nos puede venir bien que nos echen una mano. Mientras tanto puedes utilizar los beneficios de los aceites esenciales, que no son pocos. Bien, empezamos por la cananga, también conocida como ylang ylang, que seguramente es como más la conocen la mayoría de las personas. La esencia se hace de sus flores blancas y tiene un olor muy delicado. Trae alegría si se emplea en difusión, relaja y ayuda también a tener buen humor. Pero donde nos va a interesar mucho es para combatir la emoción negativa de la ira, muy importante. Sentir ira en algunas ocasiones es inevitable, pero lidiar con el enojo es posible, siempre que sepamos y seamos conscientes más bien de lo que es y de lo que representa. El problema es que si no sabemos cómo conducir esa ira podemos hacer daño a las demás personas o incluso a nosotros o a nosotras mismas. A veces enfadarse durante unos minutos nos puede cambiar la vida entera. Así que te propongo y te invito a que reflexiones sobre esto. Cuando sentimos esa rabia podemos usar ylang ylang en difusión, por ejemplo, unas 10-15 gotas, incluso menos dependiendo del tamaño de tu difusor o de qué tanta intensidad de este aroma te guste. Puedes difundirlo mientras meditas, por ejemplo. La meditación es una gran herramienta para controlar la ira, la cólera y todas esas sensaciones o emociones relacionadas. Otra propiedad que tiene este aceite esencial es que relaja cuando hay ansiedad, angustia o incluso depresión. Usarlo en automasaje en los pies es una buena técnica que a mí me gusta particularmente. Siento que es como más profunda esta conexión o el efecto que este aceite puede hacer cuando se trata de masaje. Puedes incluso combinar la difusión y también hacerte mientras el masaje en los pies para bajar esa furia y el enfado que puedas tener. Para el masaje pues basta poner en tu mano un poco de aceite vegetal de almendras dulces, por ejemplo, y dos gotitas de ylang ylang y te aplicas el masaje durante unos minutos, intentando siempre enfocarte en ese momento, sin proyectar tu mente hacia el enfado o seguir alimentando esa ira. Simplemente disfrutando del aroma tan suave que tiene esta esencia y del masaje que te estás dando con mimo, que te estás regalando. El siguiente aceite esencial que no puede faltar en un botiquín de estas características, en un botiquín emocional, es el sándalo de indias. No hay que confundirlo con el sándalo blanco. El nombre botánico del sándalo de indias es Amiris balsamífera y tienes que comprobar en la etiqueta que se ve este nombre y no otro, porque suele haber confusión entre sándalos. El sándalo de indias es un reequilibrante, tiene un olor más bien dulzón y te servirá para calmar los nervios y también para relajarte, pero la emoción negativa en la que se puede enfocar este aceite es cuando sentimos desaliento o desánimo, cuando sientes esa sensación de es demasiado para mí, no puedo con esto, no puedo hacerlo, etc. Párate un momento, abre el bote de sándalo de indias y huélelo unos segundos. No lo acerques demasiado. Los aceites esenciales pueden irritar a personas que son muy sensibles si se huele muy intenso, así que hazlo a una distancia que veas que puede percibir su olor de una forma suave. Cierra el botecito y realiza tres respiraciones profundas, concentrándote en cómo llenas de aire tus pulmones, inspirando y cómo se vacían al expulsarlo. Así unas tres veces. Camina conscientemente por toda la habitación si es necesario mientras respiras. Es mejor hacerlo fuera, en la naturaleza, pero si no es posible en ese momento, pues camina por casa. Puedes seguir respirando, prestando únicamente atención a tu respiración y a tus pasos. Cómo entran en contacto tus pies con el suelo. Cuando tengas la necesidad de sentirte reconfortado, reconfortada, el sándalo de indias te puede ayudar. En algunas ocasiones podemos vernos desbordados, desbordadas, porque tenemos metas que son poco realistas, tal vez, o porque ha sucedido algo realmente malo o inesperado, algo muy negativo que no hemos sabido o que no sabemos cómo gestionar. Es importante cultivar unas cualidades de la mente para poder incorporar el confort en nuestros pensamientos. Hacer lo posible por permanecer en calma y mantener el equilibrio no es una tarea sencilla. Pero recuerda que todo cambia, no hay nada permanente, incluso tu estado de ánimo, porque tus estados mentales o emocionales no son fijos ni permanentes, sino que pueden mejorarse. Conserva esta paz mental y piensa que a fin de cuentas estás haciendo lo mejor que puedes. Difundir sándalo de indias durante dos horas alternadamente puede serte de ayuda. Añade unas 10 gotas en tu difusor. Puedes ponerte también a hacerte un automasaje en la zona del vientre, porque el sándalo de indias se asocia con este centro energético. Puedes poner un poco de aceite de albaricoque, por ejemplo, en tu mano y una o dos gotitas del aceite esencial de sándalo de indias. Es una esencia generalmente espesa, así que ten paciencia porque a veces cuesta un poco sacarlo del bote. Pero merece la pena la espera. Ahora vamos con el patchouli o patchouli, como también es conocido. Esta planta forma parte de la medicina tradicional en prácticamente toda Asia, pero tiene una peculiaridad, que o te encanta o te da asco. No he conocido todavía a alguien al que le resulte indiferente el patchouli, así que me encantaría saber tu opinión con este aceite esencial. Tiene un efecto de amarlo u odiarlo porque saca nuestra individualidad propia. Por eso las castas inferiores de la India tenían prohibido totalmente usar el patchouli. No querían que sacasen su personalidad. Yo tuve mi época de odiarlo y ahora lo amo en realidad, así que lo incluyo en este botiquín. ¿Para qué nos puede ayudar el patchouli? Bien, pues debido a esta característica mencionada sirve para cuando tenemos emociones negativas como el miedo a expresarnos. La falta de confianza en uno mismo, en una misma. También para cuando nos sentimos con dudas frente a nuestras convicciones o con vergüenza de las ideas que podemos tener. Es una esencia que nos saca o nos ayuda a defender nuestra originalidad propia. Hay muchas formas de usar el patchouli, pero la que más recomiendo es en meditación. En concreto, en una meditación de arraigo para afianzar emociones positivas. Puedes ponerte de pie, descalza preferentemente, y añadir un poco de aceite de almendras dulce con dos gotitas de patchouli en tu mano, frotarlas bien hasta que el aceite se reparta bien, y luego respirar el aroma profundamente varias veces. Una vez lo hayas hecho, puedes esparcir el exceso de aceite por tus brazos y entonces sentarte en meditación, ya sea en una silla, en el suelo, como te sea más confortable a ti. Durante la meditación y con los ojos cerrados, visualiza un momento que hayas tenido de alegría, de felicidad en tu vida. Algo que sea positivo y siente esa emoción cada vez que inspires. Llénate de esa felicidad cada vez que tomes aire. Si te sirve, puedes poner una música que te guste para tu meditación o hacer la meditación en la naturaleza o en un lugar que a ti te reconforte. Para mí es una meditación muy agradable y poderosa para las emociones. Como suelo utilizar los aceites esenciales para meditar, ya tengo preparado el frasco de unos 10 mililitros de aceite vegetal de albaricoque y 5 gotas de patchouli. Así puedo llevarlo fuera para meditar donde quiera y simplemente añado una o dos o tres gotas en mi mano. El siguiente aceite esencial es indispensable para botiquines emocionales y es la angélica arcangélica. Las emociones negativas para las que nos puede ayudar esta esencia son varias. Por ejemplo, cuando sientes temor, miedo al conflicto, cuando se siente indecisión o ansiedad, incluso fobias o inestabilidad psicológica, cuando nos falta capacidad para tomar decisiones o cuando queremos abandonar a mitad de camino, la angélica va muy bien. Puedes incluso combinarla con el sándalo de indias para afianzar la capacidad de decisión y para mantener la fuerza mental, para continuar con todo lo que crees que no puedes, para usarla en emociones negativas de miedo o tomar decisiones. Puedes hacer una rutina con esta esencia. Lo primero es marcarse un plazo. Por ejemplo, de aquí a tres días o una semana tomaré esta decisión que tanto miedo me genera. Y luego aplicarte un poco de aceite de almendras y una gota de angélica arcangélica en tus manos. Lo inspiras profundamente. También puedes aplicarlo en tus pies si lo prefieres. Siente esta mezcla del aceite de almendras con el aceite esencial de angélica arcangélica y nota su aroma. Presta mucha atención a eso sin pensar en otra cosa y hazlo hasta que se cumpla ese plazo que te has marcado. Ayuda a anclar y aporta confianza. Te será útil también en episodios depresivos y también aporta valor y equilibrio a un nivel más psíquico. Una cosa importante de esta esencia es que es fototóxica. Esto quiere decir que no deberías aplicarla y luego ponerte bajo el sol porque podrías tener manchas o problemas en la piel. La forma segura de usarla es en manos o pies y si realizas la rutina que sea por la noche antes de acostarte porque así te aseguras de que no te va a dar la luz la luz del sol. No habrá problema si lo utilizas así. Y por último el aceite esencial de semillas de zanahoria que estoy segura que a más de una persona le va a sorprender. Esta esencia nos ayuda con las emociones negativas que nos puede producir el dolor de una separación, sea del tipo que sea, y a un nivel más profundo y espiritual aún podríamos decir que ayuda a aceptar la encarnación de uno mismo, de una misma, a aceptarse, a aceptar que estamos aquí siendo quienes somos. Si también se tiene una emoción negativa de inestabilidad, falta de paz, falta de protección, el aroma que tiene la esencia de semillas de zanahoria ayuda a sentirnos estables, serenos y serenas, con seguridad. También nos une a la tierra. Este aceite esencial está asociado con las zonas energéticas del ombligo y del sacro. Es una de las mejores formas para usarlo si lo empleamos en el baño. Una cucharada de miel y añadimos unas 10 gotitas de aceite esencial de zanahoria y lo echamos a la bañera. Incluso podemos reforzarlo con unas gotas de sándalo de indias también. Si quieres hacer la sinergia puedes poner mitad de zanahoria y mitad de de sándalo. Serían cinco gotas de zanahoria, cinco de sándalo. Y esto lo viertes en la bañera con agua templada. Centra muchísimo la mente y ayuda a disipar las emociones negativas. Si no tienes bañera puedes aplicarlo en masaje. Cinco gotas de algún aceite vegetal, de almendra dulce por ejemplo, y una de zanahoria y masajeas tu vientre en el sentido de las agujas del reloj. Te ayudará también. Me falta hablar de una emoción negativa muy potente, el odio, y también en cómo poder usar ciertos aceites esenciales en roll-on. Pero es tan extenso este tema que he decidido dejarlo para otro vídeo aparte. Al odio hay que aportarle amor. Y hay un sinfín de esencias que brindan esta energía positiva. Si te interesa que hable más en profundidad de esto, dímelo en tus comentarios. O si echaste de menos, no sé, alguna otra emoción negativa, coméntamelo también y lo añado en el próximo vídeo sobre botiquines esenciales. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!